Hola amigos, este es el mensaje de los ángeles para las personas del signo de Capricornio a nivel del amor y las relaciones. Es como si el universo les estuviera brindando oportunidades y no las están viendo o las están utilizando mal. Al mismo tiempo también están utilizando mal su energía, sobre todo la energía de manifestación. Quizás algunos se están quedando en la mente, están idealizando mucho o están... como quedándose solamente en los deseos, en pensar y no en actuar. Y de esta manera están desaprovechando oportunidades y desaprovechando un impulso, un impulso energético que el universo, la divinidad les puede estar brindando en este momento. Que puede ser no solamente en este periodo entre septiembre y octubre, sino lo que queda del resto del año. Un impulso que les puede permitir manifestar lo que desean a nivel del amor y las relaciones, pero también como renovar su propia energía y estar siempre predispuestos a manifestar, a co-crear lo que desean en lugar de lo que no desean. Es un tiempo para tomar conciencia, mirar hacia el frente, las puertas que se están abriendo. Quizás se han estado cerrando algunas, pero se pueden abrir puertas y ventanas nuevas constantemente y por estar pendiente de lo que se perdió, de lo que no se obtuvo, de lo que pudo haber sido y no fue, no se toma conciencia, no se percibe que hay oportunidades abriéndose a cada instante. Para las personas que están en una relación, quizás hay algo de tristeza, para algunos puede ser incluso como apatía, o cierto disgusto, distanciamiento de la pareja, pero es más sobre todo como de la familia. La familia en general, para cada quien la historia será diferente, para algunos puede ser de la familia de la pareja, para algunos pueden estar un poco distantes o reticentes, o desconfiados de la propia familia, y esto puede estar afectando la convivencia. A nivel de la pareja puede estarlos afectando un poco a nivel emocional. Hay mucha restricción, hay mucha autorrestricción, y sobre todo lo que se siente es como apatía, para generar todo esto que este 10 de oro se está hablando, que es cuando está al derecho de una familia feliz, con abundancia, en plenitud, en la que todo es felicidad, o en la que todo es susceptible de convertirse en un aprendizaje positivo. Pero este cuatro de corazones está, quizás bloqueando eso, haciendo que sea muy lenta la consecución de esa estabilidad, de esa armonía a nivel de la pareja, a nivel de la familia. Pero es una cuestión más como de actitud, y de disponibilidad, de predisposición, de en qué se están enfocando. Están enfocándose en cosas del pasado, que se han perdido, que han dolido, están creando un campo energético que se agranda cada vez más, que impide la llegada de esa armonía. Algunos van a tener que prestar atención a la familia, a algún asunto al que le quieren dar la espalda, que lo quieren enterrar, que quieren hacer de cuenta que no existe, pero que es importante en este momento, y que puede estar afectando, o puede afectar hacia el futuro, a la pareja. Para las personas que están solteras, es un momento en el que la paciencia es la clave. Hay que empezar a cultivar la paciencia. Puede haber tendencia a forzar a algo o a alguien a nivel de las relaciones, intentar como que se concrete algo, quizás con una persona que les interesa, o estar demasiado en estado mental de desesperación, de angustia, porque no reciben del universo esa pareja, ese amor que están deseando. Pero el mensaje es que la actitud debe ser completamente la contraria, de mucha paciencia, de receptividad sí, pero no con esta obsesión de por qué no tengo pareja, y esta angustia, y casi en un... como exigiendo al universo, a la divinidad, que se les dé aquello que están pidiendo. Porque esta actitud, la angustia, la desesperación, la exigencia, crea más energía con esa misma vibración que es, entre comillas, negativa, y que atrae personas y situaciones que en lugar de traer mejoras, traer crecimiento, traer verdadero amor a tu vida, van a crear aún más bloqueos, pueden traer aprendizajes a través del dolor, y te van a impedir avanzar, te van a hacer sentir todavía aún más en estado de estancamiento, de bloqueo, de quietud. Necesitas a través de la paciencia y de la quietud, de no forzar y de no precipitarte, conectar con ese nuevo nivel de conciencia que te permita atraer nuevas experiencias y nuevas personas que de verdad tengan buenas intenciones y que tengan motivaciones parecidas a las tuyas. Pueden estar estancados en el pasado, o incluso para algunos pueden venir personas o situaciones del pasado para ponerles enfrente un aprendizaje que no han hecho, y para algunos ese aprendizaje puede tener que ver con la inequidad, con relaciones desiguales en las que hay alguien que da más, alguien que solamente recibe, en las que puede haber narcisismo, en las que puede haber manipulación, en las que puede haber intereses diferentes al amor, y es momento de tomar conciencia de este patrón de relaciones, porque esto puede estar afectando tu vida sentimental, pero también la manifestación del amor interno y del amor propio. Es un tiempo en el que hay que tener cuidado con estar demasiado tratando de manifestar afuera el amor a nivel externo, tratando de lucirse a algunas personas que pueden estar como queriendo demostrar que valen la pena a través de ayudar a otras personas, pero hay como un cierto interés velado allí de demostrar quiénes son, de demostrar que valen algo, de mostrar que son dignos de amor. Este tampoco es el camino correcto, porque hay un interés allí, cuando amas verdaderamente y cuando quieres ayudar verdaderamente sin ningún interés, no estás buscando reconocimiento, no estás buscando que alguien te felicite o que alguien note tu actitud y tus acciones de bondad, de amabilidad, de generosidad, porque en el fondo no lo son tanto. El ángel Azur viene a esta lectura, dice, el resultado que deseas se hará realidad en un futuro próximo, ten paciencia y fe, y no intentes forzar las cosas. Y esa es una confirmación, independientemente de si estás en pareja o no, de que a las personas, a los procesos, hay que darles su tiempo para que crezcan y para que rindan frutos. A ti mismo tienes que darte tiempo y tienes que tener paciencia, una actitud compasiva contigo misma, o mismo, para no forzarte a involucrarte con personas solamente por no estar solo o sola y para no forzar las relaciones y mucho menos las emociones. No puedes forzar a alguien a amarte, no puedes forzar a alguien a quedarse a tu lado, pero tampoco te puedes forzar a ti mismo o a ti misma para hacer estas cosas con tal de recibir un poco de afecto, de atención, o sencillamente para no estar solo o sola. Yo espero que tengas en cuenta este mensaje amoroso de los ángeles, también un abrazo de luz y muchas bendiciones. Gracias. 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 Gracias.